Lero de Colasa Esta es la travesía ejercida por uno de los mejores sonidos En el estado de Puebla 24 de diciembre de 1985 En la colonia Hogar de Obrero Marca el inicio de esta aventura Marca el inicio de esta aventura Fija tu atención Sin distraerte Prepárate Llegó el momento que tu esperabas Sonido Carrusel Buenas noches Los Reyes Granichicualpa 2019 Porque hablar de música, estilo y calidad Es hablar del señor Ramiro Carrera Vamos a bailar mis niños Se llama Amores 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 Música Colombia ¡Qué bonita rola! Bien, bien, suena, suena bonito Siempre con sabor Ecuador ¡Una rola! Argentina Borracho, borrachito, pasó mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Puerto Rico Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte México Es un piropo Es un piropo Pa' los pollitos Hablan de loco Hablan de loco Y comecitos Es un piropo ¡Sonido Carrusel! Desde la ciudad de Atlixco Colonia Hogar de Obrero Llega el señor Ramiro Carrera Sonido Carrusel El papi chulo Vive, baila y goza al máximo Sonido Carrusel Bienvenidos al mundo de la doble K Porque la belleza está de este lado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Los dejamos en buenas manos del señor Ramiro Carrera Flixmio Flixmio Difundiendo En movimientos indios En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo En 러 Nick Arr Su Hijab гл 자신it Viendo Flowers Pero En Sin V间 En 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 En